Yo quiero una mariscada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque allí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas del Cuco Allá me voy a comer mariscada con kuzu Este día les vamos a dar una receta de lo que es una rica mariscada salvadoreña Y para eso vamos a necesitar unas langostas Como pueden ver estas langostas Acá tengo para 6, esta receta es para 6 platos Vamos a ocupar pescado, elección, boca colorada de un tamaño regular Vamos a ocupar también camarones Grandes También vamos a ocupar jaivas Jaivas, vamos a ocupar calamares Rico calamares Y camaroncitos pequeños Colita Y estos mariscos los vamos a necesitar para nuestra mariscada Así que ahora vamos a pasar a lo que es la limpieza de cada uno de ellos De cada uno de ellos Para que estén listos y preparar nuestra rica mariscada En estos momentos están limpiando lo que es las colitas de camarón La limpieza Se les quita todo el cascarón Y quedan así, ya limpios Luego se van a lavar Ahora como pueden ver vamos a hacer la limpieza de las langostas Les vamos a quitar lo que es el bigote de las langostas A proceder así con todas ¿Ves? Todo esto Luego cuando ya las tengamos todas Todas listas Vamos a quitar esta también así Las patas Todito esto Luego Ya cuando esté Todo esto Cortado Vamos a proceder A abrir la langosta un poco Así De esta manera De esta manera Toda la langosta Aquí va Ya cuando están todas limpias Las vamos a Abrir de esta manera Esto se hace para que se cosa por dentro Ya cuando tengamos todas limpias Vamos a Llevarlas A lavar Ahora vamos con Los camarones Los camarones Le vamos a abrir esta parte de acá Y con Y con un palillo Le vamos a quitar lo que es la raíz La tripita Aquí va Con un palillo Y así procesivamente Con todo Con todos los camarones ¿Ves? Igual es lavado Como les dije ¿Ves? Los calamares Los vamos a lavar Para eso Para la sopa Vamos a necesitar Estos tipos de vegetales Tomates Cebolla Chile Cilantro Y vamos a proceder A picarlo Y va a quedar Ya así Lo que es Chile Cebolla blanca Cebolla morada Cilantro Aquí tenemos Sal de ajo Unos dientes de ajo Sal normal Sal con cebolla Consomé de camarón Y Consomé mixto Vamos a ocupar también Media botella de crema Natural Vamos a ocupar lo que es La crema de marisco Para Hacer el procedimiento De La mariscada También vamos a ocupar Limones Los limones Se ocupan Para Lavar Todos Los mariscos Que Tenemos En esta mariscada Los pescados Van a ir Fritos Van a ir Preparados Con sus condimentos Y Estos ya están Alineados Bien Alineados Estos pescaditos Bien Alineados Así que Estos van a ir Fritos Porque A Los amigos Que les vamos a hacer Estas mariscadas No les gusta Que el pescado Vaya Dentro de la sopa Sino que Aparte Frito Es opcional Ustedes lo pueden Meter En la sopa Lo Lo Parten en dos Y lo meten En la sopa Aquí tenemos Los preparativos Que vamos a necesitar Ya teniendo Nuestros mariscos Limpios Las Jaivas Langostas Ya limpia Camarones Los camaroncitos También ya están Y Lo que es El calamar También Así que Vamos a proceder A freír Todos nuestros Mariscos Los vamos a freír Sabiendo que Les vamos a echar Cebolla Chile Cilantro Vamos a ocupar Los condimentos Vamos a freír Ajo Sal con cebolla Sal de ajo Sal normal Consume de camarón Y Condimento al gusto Este es de todo tipo De condimentos Así que todo esto Lo vamos a ocupar Para sofreír Luego Ya le vamos a poner Cuando lo estamos Sofriendo Acá tenemos Nuestros Camaroncitos Ya Colitas de camarón Ya preparadas Ya lavaditas Así que Este Nuestra mariscada salvadoreña Así la preparamos Ya vamos a dar inicio A sofreír Ya van a ver Cómo se sofríe Y cuánto tiempo Más o menos Dura la sofreída Así que esperamos Que les guste Y Luego Vamos a enseñarles Ya el pescado frito Y la sopa ya armada Ya hecha Verdad Pero Vamos a llevar Una secuencia Como pueden ver Ahorita estamos En la preparación En la fritada De Los Pescados Aquí pueden observar Boca colorada El pescado ya está frito Ya va a estar Para ponerlo En la rica Marizada Vamos a proceder A lo que es La desilusión De la crema De mariscos La vamos a deshacer Con agua Y vamos a aplicar El agua Y vamos a empezar A remover Toda esta crema Con un batidor De huevo Ahorita vamos a proceder También a lo que es A freír Todos los mariscos Vamos a comenzar A A freír Ya tenemos El aceite Lo que vamos a ocupar Son Cuatro dientes De ajo Los vamos a echar A sofreír Como pueden ver Ya está preparado El aceite Bien Caliente Ahora vamos a proceder A lo que es El sofreimiento De La Langosta Como pueden ver Ya está agarrando Un color Bonito El color Rosadito Como pueden ver Ahora Le vamos a aplicar Lo que es la jaipa Vamos a sofreír Todo esto A un juego Más o menos lento Vamos a aplicar Lo que es cebolla Un poquito de cebolla Chile Y vamos a sofreír Ya Hasta que ya Estén algo Rosaditos Vamos a proceder A echar Los camarones Y las colitas De camarón Como pueden ver Aquí ya está agarrando Color Nuestros mariscos Las langostas La jaipa Y vamos a utilizar Otra cacerola Para medio sofreír Aquí ya tiene Chile Y cebolla Para sofreír Los camarones Los camarones Vamos a sofreír Los camarones Las colitas De camarones Todo esto Va frito En un solo Depósito Pero No tenemos Un depósito Grandecito Y lo hicimos Separado Como pueden ver Ahorita lo único Que le hemos aplicado Solo es Chile Cebolla Y ajo Luego cuando ya Estén bien Sofritos Les vamos a aplicar Los demás Vegetales Que nos hacen falta Aquí tenemos Lo que es ya La crema De marisco Ahora Venimos Venimos Y ocupamos Lo que es El consomé Mixto Lo vamos a aplicar Al gusto Igual a los camarones Acá tenemos Lo que es El consomé De camarón Al gusto Acuérdense Que son para Seis platos Y luego Lo vamos a pasar En la sopa Al gusto Vamos a ocupar Lo que es Sal con cebolla Al gusto Sal con cebolla Al gusto Sal normal Al gusto Al gusto Como que Para ti Si Sal con cebolla Sal con ajo Al gusto Miren Aquí Los condimentos Ahora Removemos Todo esto Lo removemos Bien Removidos Y esto Ya va a estar Como pueden ver Ya están Listos Los mariscos Ya están Sofreídos Vamos a proceder A ponerles El tomate Ahora Vamos a hacer Un solo Miren Vamos a voltear Nuestro Mariscos Camarones Y todo A una sola Charola Y Aquí Vamos a dejar Un ratito Que Nuestra sopita Nuestro caldito Este es el caldo Miren Herba un poquito Le vamos a aplicar Un poquito De agua Le vamos a aplicar Lo que es agua Y lo vamos a dejar Herberos Como pueden ver Aquí tenemos Ya nuestra Nuestro caldo De marisco Lo cual Vamos a proceder A Hacer la sopa La famosa Mariscada Salvadoreña Aquí tenemos Lo que es La crema De marisco Ya derretida Aquí ya tenemos Un poquito Nuestro perol Con agua Hirviendo Hoy vamos a proceder A aplicarle Lo que es El caldo De marisco Para Comenzar a hacer La elaboración De la sopa Bueno Ahora vamos a proceder A lo que es A usar la sopa De marisco Y vamos a removerlo Ahora mismo Lo que es Nuestra crema Como pueden ver Aquí Ya va a estar Nuestra mariscada Tiene Un aroma Exquisito Esto está Para chuparse Los dedos Rico Rico Ya va a estar Nuestra sopita Ahorita vamos a aplicar Un poquito De consome De camarón Y le vamos a aplicar Lo que es La crema La media botella De crema Vamos a mover Vamos a mover Vamos a remover Y vamos a esperar 15 minutos Para que herva Y nuestra sopa Va a estar Terminada Y lista Para consumirla Como pueden ver Este Acá ya tenemos Lo que es Las mariscadas La rica sopa De marisco Y vamos a empezar A servir Aquí La mariscada Ya van a ver Cómo se sirve Tenemos nuestro plato Vamos a buscar Los mariscos Aquí vamos a poner Lo que es Una langosta Aquí a este lado Así Vamos a buscar Unos Dos camarones Así Vamos a ir poniendo Acá Vamos a buscar Lo que son Las jaivas Aquí Vamos a hacer La cuenta Verdad De De Todas La La mariscada De todos Los mariscos Que tenemos Ahora Vamos a buscar Lo que son Los calamares Los camaroncitos Vamos a buscar Los camaroncitos Calamar Vamos a poner Acá Vamos a proceder A lo que es La sopa Y me voy Y me voy Yo quiero una mariscada Y la quiero